¿Qué ondas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos pajaritos? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ustedes. Aquí seguimos, aquí seguimos todavía hecho, fija mano, embancados como dicen con esta lujo de gripe que me manejo. Yo no sé a ustedes, pero a un animalón como yo, a mí una gripe siempre ha sido así, me dobla. Me dobla, papá, completamente, pero pues a veces hay que salir, vea, a la rebusca, como dicen. Pero bueno, aquí vamos, mis queridos pajaritos. Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo ha ido la cinturita de la semana? ¿Cómo han salido las cosas? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Espero que bien, de veras, porque si no, ahorita ya, pum, 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 arribotota, nos vamos, ¿me entendés? Con estos videos maravillosos, con estos videos basura, con estos videos bajeros, vulgares, pero cómo alimentan nuestra alma, por supuesto, y no puedo dejar pasar a los amigos de Lemus Car Audio, donde vos podés ir a enchular tu nave, pero con buen musicón, la pantallita ahí, si ya no querés andar en las radios de las viejitas, o querés andar buen sistema de luces, ponete ahí de acuerdo, ahí están los números de teléfono de los amigos de Lemus Car Audio, ahí en La Unión y dos sucursales, aquí en San Miguel. Ok, vaya. Miren, a veces dicen que si uno se da a la broma, aguántala, vaya. Miren, Miren, Vaya, le decía, si uno se da la broma, vaya pues, ya saben lo que se dice coloquialmente, va. Miren señores, yo soy de los que no pasé el video donde a la señora Julia Evelyn Martínez, alguien pues la filmó en el centro de San Salvador, desbaratándole lo que ella dice que pues, pues si no va a lugares, así vea, a los mercados, vaya. Aunque andaba con una bolsita del super selecto, pero bueno, ese no es el tema, ella se molestó porque pues si con todo derecho, pues hay una ley, vea, que no, que si vos no estás de acuerdo, nadie te puede filmar. Ok, está bien, ahora, yo, ojo, es mi punto de vista y yo así lo agarro, que si a vos no te gusta que te digan, te hagan cosas, pues a veces tampoco andes mencionando a otra gente, porque si a ella no le gusta o no le ha gustado, pues ellos, y yo dije, yo no me voy a prestar a eso, a pesar de que ellos, si a la hora que les ronque el culo te pueden mencionar, dicen tu nombre, te dicen que sos ignorante, bajero, vulgar, a mí me da lo mismo, pero como le digo, si se mete entre las patas de los caballos, ya sabe lo que sucede, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? La vez pasada, en una entrevista que a esta señora le hicieron, ella dijo lo siguiente, oílo, bueno, escuchalo. Sí, es que Jake es como el presidente Bukele, es de la casa de Jake, no ve, pues, como logra, sin tener ningún mérito, sin tener ninguna gracia, como decimos, sin tener ningún talento especial, logra aglutinar a toda una masa. Vaya, la señora, ese volado ya es un tema viejo, pero, ¿a cuál es el punto que yo quiero llegar? La señora empieza a decir, bueno, sin tener ningún talento, posiblemente no, pero, pero llenó el centro histórico, y era para grabar una canción, pues, algo normal, ¿me entiendes? Ahora, ella sí menciona nombres de personas, les dice que no tienen talento, les dice aquí, les dice allá. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿y en qué estamos? Pues, si a ella no le gusta que la tomen en cuenta, entonces ella debe de hablar de lo que tenga que hablar, vea, a lo que ella se dedique, economía, política, está bien, es que nadie está diciendo que no lo haga, yo no estoy diciendo eso, si es parte de la, de la libertad de expresión, que ellos dicen que nosotros no tenemos aquí en El Salvador, pero, empieza a mencionar, que este fulano aquí, que este fulano allá, si este bicho, si este chamaco, la llega a tomar en cuenta, no le va a ajustar, esta señora va a poner el grito en el cielo, porque estos hipotes son agrios para referirse a la gente, pues, claro, y en su legítima defensa, tu madre, alguien la está tomando en cuenta, vamos a contestarle, diría yo, vea, en esos momentos, a esa etapa de la juventud. Poblacional, y llenar una plaza, y simplemente, y después se pone a llorar, no cree que Jake es el nuevo Nayib Bukele, a mí no me extrañaría que de pronto estuviera la persona ya pensando en reclutarlo, ya sea para nuevas ideas, o crear un partido político alrededor de la figura de Jake, no me extrañaría que fuera el próximo presidente de El Salvador. ¿Por qué te pones la mano en la gara? Pero, pero se los... Miren, señores, bueno, yo sé que, no sé, así lo hizo seriamente la señora, porque muchos hasta, bueno, yo lo puse, creo, también en un video, Nayib Bukele, pero la verdad es de que si a uno no le gusta que lo anden mencionando, o en el caso de ella, esas, ese video que le hicieron en el centro de San Salvador, señora, señora, mire, estos bichos son agrios, uno cuando está cipote le vale 40 hectáreas de verga referirse a alguien, y más si ese alguien está hablando despectivamente, posiblemente, porque posiblemente, aunque yo tengo entendido que esta cipote si tiene un par de estudios, o sea, ya a nivel de técnico, pues, ya después del bachillerato, pues, va y decir, puta, el chamaco, anden a jugada, pues, pero es en esto de las redes sociales. Pero yo solamente quería decir eso, porque la verdad, la verdad, es, señores, que si a mí no me gusta que me mencionen, yo no ando informando, no ando diciendo ni mencionando a nadie, estamos, aparte, miren, este tipo de personas, como la señora, llama ignorantes, tanto al, a Jay, pues, mencionando un nombre, y a toda la gente, porque ellos y los rabiosos no les gusta, porque este cipote reunió más gente que lo que pueden reunir estos partidos erotes mierderos políticos. Simón, reunió mucha más gente. Ahora bien, vienen ellos en un son de discriminar, en un son de ver de menos a las demás personas que no están de acuerdo con ellos, les dicen que son ignorantes, les dicen que son falta de estudios, y posiblemente así sea, posiblemente así sea. Pero mire, yo les voy a decir algo, y eso te lo enseñan en la casa. Sí, uno puede ser ignorante posiblemente en base a nivel de estudios, pero uno es más educado que una persona educada. ¿A qué me refiero? Una persona ignorante que desconoce de estudios, que desconoce o carece de cultura, porque ese es un calificativo que se le pone, vea, a las personas, sobre todo estos rabiosos, pero fíjate que esas personas son más educadas, porque esas personas te respetan, porque esas personas te saludan, porque esas personas no ven de menos a nadie. Para ellos, todos son iguales, esas personas ignorantes. Yo conozco mucha gente que no ha necesitado tener estudios, es más, estudiaste el bachillerato y mucho más, pero yo conozco gente que es más inteligente que mí. Neta, yo conozco gente que es más inteligente que mí. A esas personas que uno les dice, ignorantes, la falta de estudio no te hace. La falta de estudio no te hace ser posiblemente que no seas nadie en la vida. No, señores, yo se los digo con justificación de causa. Yo conozco gente que tienen menos estudios que yo, pero son mucho más educados que yo. Sí, señor, y han logrado mucho más en la vida. Así que no quieran tapar el sol con un dedo rabioso, queriendo tachar, queriendo disminuir. Diciéndole ignorante a las personas, no, no jodamos. No, estoy chupando jutes, me decía mi mamá cuando, cuando. Pero y qué vamos a hacer, pues ahí está el volado. Bueno, yo sé que algunos no, ay, este, ay, anti, ni modo gente. I'm sorry for you, estamos. Así que miren, señores, miren, no hay que ver de menos a los demás. Quería tomarme el tiempo en hablar de esto, porque estos rabiosos son buenos. Son buenos para mencionar gente, son buenos para volarle verga a la gente. Pero cuando medio los tomas en cuenta, ah. Ponen el grito en el cielo, ponen el grito en el cielo, no nos demos paja. Pero bueno, gracias también a los amigos de Eco Express. Recuerden ustedes, amigos, cuando quieran pedir algo, que se los traigan. O sea, usted lo pide, vea, se mete al teléfono, se mete a Amazon, pide una camisa, pide unos tenis. Cualquier cosa, o en Chain, o cualquier otra página o plataforma, estos amigos de Eco Express se lo traen. Pero hay una cosa bien esencial y bien bonita, que si en Amazon vos pedís algo y no te queda, por ejemplo, porque es más grande o más pequeño, la medida, ellos te lo llevan gratis. Porque vos lo vas a regresar, ellos te lo llevan gratis. Ahí está el número de teléfono para que te pongas en contacto con los amigos de Eco Express. Señores, estaba viendo que vergo de gente somos en El Salvador. Y ojo, jeje, hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres que hombres. Oigamos esto por si usted no lo había visto, pero si ya lo vio también, vamos a dar ahí nuestro punto de vista. BCR representa primeros resultados del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. En total fueron registradas 6 millones 29 mil 976 personas. 6 millones de personas, 6 millones de personas. Ya vamos a dar un dato bastante claro de esto o específico. 185 mil 863 personas adicionales a las que se registraron en el Censo 2007. De estas el 47.2% son hombres y el 52.8% mujeres. Estamos dominados por las mujeres, pajaritos. Estamos bajo el yugo opresor. También el 46.6% de la población dice estar soltera. La mayoría de la población salvadoreña es soltera. Y yo estoy entre eso. Y cuando me vinieron a preguntar ahí a mí el muchacho muy amablemente, Simón, le dije yo solterito y esperando herencia, le dije yo cabal. Entre los datos también se menciona el uso de las TICs. Y más de 4.4 millones de personas tienen internet. Más de 4.3 millones usan smartphone. Más de 1.5 millones usan tablet. Además hay 2.270.170 viviendas. De estas 1.841.206 están habitadas. Y 428.964 desocupadas. Puta, qué vergo de casas desocupadas. Ay, boy. Ey, se fijaron en ese dato. Qué vergo de... Miren, 428.964 casas desocupadas. No especifican, vea. ¿A qué se refieren? Si no puede habitar alguien ahí. O están ahí, pues la gente las compró. Puta, qué vergo de casas. Hay tanta gente que a veces anda en situación de calle, men. 428.964 desocupadas. Bueno, y ahí está. Miren, hay un dato muy importante el cual yo estaba viendo. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Eh... No lo agarré, fíjate. Pero estaba viendo un dato bien importante. Espérame. La cosa es, señores. ¿Qué estaban diciendo? Que un 70% con respecto. Escuchen bien esto. Para usted, ¿qué dice? Con los rabiosos, vea. Dicen que... Que no... ¿Cómo se llama? Que solo una mínima cantidad de personas salieron a votar. Pues déjeme decirle que no, señores. Fue a votar un 70% de personas. Aquí se lo tengo, vea. Aquí lo agarré del señor, del maestro Goches. Dice, redondeando dice, la población censada en 2024 en El Salvador es 6.03 millones, menos aproximadamente 1.57 millones que son menores de 18 años. Seríamos unos 4.46 millones de adultos entre hombres y mujeres. Aquí viene el dato. Entonces, la participación electoral de 3.19 millones que fueron las personas que salieron a votar estas elecciones pasadas en las presidenciales de este año representaría casi un 70% de personas que salieron a votar. Ojo, imaginen, este dato está muy excelente, porque siempre hemos creído que ni la mitad de personas salen a votar. Salimos, porque yo fui. Ni la mitad de personas salimos a votar. Pero ahora vemos que somos 4.46 millones de adultos. La participación electoral fue de 3.19.000, dice. 3.19.000, vaya. A eso se refiere. 70% de gente que salió a votar. Redondiémoslo en 3 millones por los que salieron a votar de la diáspora, vaya. Como le llaman. Yo les llamo hermanos con nacionales. 3 millones de personas de 4 salieron a votar. Así que ahí les dejo ese dato para que usted sepa que no es lo que la gente le dice. De que solo sale a votar una mínima parte. No, señores. Ya nos estamos dando cuenta que no es así. Miren, que me alegro honestamente. Espera, ¿hasta dónde lo tengo? Ellos dicen, ellos dicen que no. Que me alegro con esta nueva central de abastos que ha habilitado el gobierno. Hombre, que verga vea vos, que verga mano. Esta es la nueva central de abastos. El mejor lugar para que mayoristas, restaurantes y comercios compren frutas y verduras. A los precios más bajos y con excelente calidad. Además, aquí encontrarán una amplia variedad de productos, como granos básicos, lácteos, pescados, mariscos, huevos y carnes. En la central de abastos se compra directamente a productores locales, pues el 75% de los productos son salvadoreños y el 25% son importados. Está ubicada en Avenida Rosario Sur, a la par de Plaza Soyapango. Está abierta de lunes a sábado, de 2 de la madrugada a 10 de la noche. De aquí se abastecen los 50 agromercados en todo el país, que en los próximos días también se estarán renovando. Paso a paso, estamos trabajando para garantizar la sostenibilidad alimentaria de nuestro país. Ahí está, usted se puede meter a la página de Agricultura SV, dice ahí, miren, hay una cosa bastante, bastante importante en este aspecto, señores. Miren, en esta nueva central de abastos, que por cierto abrió hoy a las 2 de la mañana, Simón, usted ya puede, porque cuando ibas a los agromercados, ahí comprabas, ¿cómo te puedo decir, hombre? Estaba racionado, pero en los agromercados ya pueden ir productores, mayoristas, comerciantes, si usted vende en su casita. Si usted tiene hasta un puesto en el mercado, así mismo se puede beneficiar, ya que el costo de todas esas verduras, de todos esos alimentos que están en esa central de abastos, ya le van a servir a usted. Ahora bien, ¿qué opina la gente? Porque también hay que ver qué opina la gente. Aquí está. La verdad que la oportunidad que nos ha dado el presidente en allí ha sido de gran ayuda, nosotros como comerciantes, y a la misma vez las cosas se han dado y el lugar está bien bonito, está ordenado, está aseado, y ahorita que el presidente lo, digamos que lo inauguró, le dio el aval, la apertura del local, sea bastante personal, clientes han llegado a nosotros a comprar lo que es, lo que yo vendo la yuquita, yo vendo el atado y el tamarindo, ¿verdad? Aquí han estado los clientes y estamos aquí para servir al cliente y para tratarlo bien y servirle lo mejor. ¿Y los precios? Los precios, excelente, porque la yuquita, estamos hablando del quintal, lo estamos dando a 25 dólares el quintal, cuando en otros lugares está más elevado, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja que cuando, el que lo produce, al que lo compra de reventa, ¿ok? Entonces, es un gran beneficio para nosotros y una gran oportunidad para seguir adelante. Vaya señores, y es así como la gente está opinando también, así que ya saben ustedes, ya hay una nueva central de abastos, déjame ver... Está allá en... ¿cómo se llama? En Soyapango. Ahí, para ser exacto, digamos, atrás del Walmart, vaya. Ahí, sin tanta paja, en la Plaza Soyapango, tengo entendido que está. Ahí está la primera de tantas que van a ver. Y como escucharon ustedes, los agromercados muy pronto se renovarán. ¡Uy, qué lindo! Ya saben, cuando quieran pedir algo, hoy usted puede pedírselo, o mejor dicho, que se lo traigan y se lo lleven a la puerta de su casa, los amigos de Ecoexpress. Les iba a decir, hoy estamos así, por esto mismo vos, que no puedo esforzarme tanto, vea. Oíganme la voz, pues. Pero ahí vamos, paso a paso, pajarito. Gracias por su preferencia. Besito solo por eso. Ahí en el Chiquistriquis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!